¿Cuánto tiempo se demora que la cara quede completamente torcida? ¿El frío puede causar esto? Varias han sido las personas que han experimentado una parálisis facial. ¿Tiene soluciones? Con un tratamiento adecuado y a tiempo, sí se puede mejorar completamente la cara. El uso de fajas es muy común hoy en día en hombres y mujeres. Son peligrosas. Hay veces que las fajas aprietan ciertas partes del cuerpo y puede amenazar su salud. Se empieza a hinchar la boca, la lengua también, se adormece. Estos son como los alimentos a los que las mamitas tienen que estar alertas. A muchas mamás les angustia cuando su hijo come y esta le hace daño. ¿Cómo saber si es una infección o una alergia? La diferencia entre que le hizo daño, mi diarrea le aflojó y la famosa intoxicación. ¿Cuál es la diferencia? No se lo pierda.